Este domingo, no te pierdas, más que vencedores, con el pastor Adolfo Agüero. El perdonar a otros nos acerca a Dios. La justicia de Dios es la sobra abundante bendición en tu vida, a pesar del daño que quisieron hacerte. Soltále a los demás y a Dios se encargará de ello. Mía es la venganza, dice el Señor Romano. Perdonar sana el alma y restaura relaciones. Perdonar nos hace libres. Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC.